Bueno, empezamos con la longaniza de pollo a 2,9 euros. 10 piezas longaniza fresca pinchos de cerdo a 2,99 euros. A 55 el maíz dulce 3 tarritos. El burgués de pollo, hamburguesa de pollo y pavo 3,45 euros. El salpicón de marisco a 3,89 euros. Chuletas de paletilla a 5,31 euros. Y chuletas mixtas a 4,95 euros. Higienizante multiusos, 1,39 euros. Y a 1,99 euros, limpiador de baño higienizante. A 1,99 euros, el colgador del váter. Legía detergente de limón higienizante desinfectante a 89. Filtro transparente a 85. A 2,79 euros, higienizante, suavizante y textil. A 2,19 euros, toallitas atrapador de color. A 3,29 euros, papel de cocina doble rollo. A 1,56 euros, las patatas fritas a la vinagreta. A 4,49 euros, este peluche con chocolate. Ya sabéis que tenemos la pascua por aquí. A 2,49 euros, la almendra con miel frita. Esto es una novedad también. Y a 3,40 euros, las cásulas All Miss. Hay de tres clases. Está la Colombia. Está la Ristretto. La Lumine. Y aquí tenemos los Bifidus Cereales Muesli a 92 céntimos. Ya 22 céntimos. La tónica cero. Y la tónica pink a 22 céntimos también. Bebida vegetal fresca a 1,19 euros. Está de almendra, de arroz y de avena. Los postres veganos surtidos están a 59 céntimos. Y a 75 céntimos la margarina ligera. Brochetas con verduras a 2,80 euros. A 99 el queso fresco Kendi. Este también es una novedad. A 2,75 euros, 250 gramos, el queso de cabra. De la marca Roncero. Y la pizza de 4 quesos a 2,19 euros. A 3,89 euros, la sepia troceada y limpia. A 1,85 euros, la carne de mejillón cocido. A 13,39 euros, las navajas. De 450 gramos. A 4,99 euros, los langostinos cocidos. Y a 4 euros, los crudos. Bebida choco avena a 1,99 euros. El pack de 3. Nata para montar el pack de 3. 1,35 céntimos. 1,35 euros. 5 euros con 89 porciones de bacalao. Que van como 3 porciones en cada pack. A 3,99 huevos sorpresa de estos de los grandes. A 1,45 euros, conos de nata de chocolate helado. A 92, tarta helada y chocolate tipo Contesa. 92 céntimos. 5,99 euros, cabezales de cepillo dental. A 4,99 euros, este perfume de mujer, de 75 mililitros, que ha sacado Lidl. A 1,45 euros, mascarillas infantiles. A 1,45 euros. Y estas de 10, que van 10, son a 3,99 euros. Gel hidroalcohólico. Casulas control de peso, 3,79 euros. Hay de distintos, con magnesio, de distintas. Gel de higiene íntima, 1,19. Y aquí tenemos la vajilla higienizante, a 99 céntimos. También tenemos el spray limpiador higienizante, a 1,69 euros. Y aquí tenemos el spray limpiador higienizante, a 1,69 euros. Ya a 1,79 euros el spray higienizante. Dos en uno.